Aquí estoy En tu presencia Adorándote Jesús Aquí estoy Adorándote Por lo que has hecho en mí Aquí atribuimos la gloria Aquí atribuimos la honra Aquí atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Aquí atribuimos la gloria Aquí atribuimos la honra Aquí atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Aquí atribuimos la gloria Aquí atribuimos la honra Aquí atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito y alabado Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito y alabado Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Señor Jesús, hermano mayor de nuestra gran familia, la iglesia Señor Jesús, cabeza del cuerpo de esta familia que es la iglesia Señor Jesús, pastor de este gran rebaño que es la iglesia estamos frente a tu presencia sacramentada frente a tu presencia eucarística y queremos Señor Jesús que nos regales la unidad que todos sean uno como tú y yo somos uno, Padre dijiste en tu oración en la última cena delante de los apóstoles a tu Padre Celestial danos esa unidad en la iglesia danos esa unidad en la familia danos esa unidad en el vecindario danos esa unidad en el país danos esa unidad en el trabajo danos esa unidad Señor en todos los aspectos de nuestra vida inclusive danos esa unidad Señor en los grupos de oración en los grupos de alabanza, en los grupos de apostolado en los comités, en las asociaciones en todas estas estructuras de la iglesia que se necesitan danos la unidad en el presbiterio de Barranquilla danos la unidad en el Colegio Episcopal de Colombia y del mundo danos la unidad que refleje el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu danos la unidad que viene a traer el Espíritu Santo de Pentecostés danos la unidad que ha reflejado siempre María Santísima estamos celebrando en estos días en su novena de María Auxiliadora la celebramos durante todo este mes de mayo como esa Virgen de la Pascua hoy 16 la recordamos como Virgen de la Carmen el 13 la teníamos como Virgen de Fátima pero es la única Virgen, la única Madre de Dios la única Virgen de Nazaret la Virgen de Belén la Virgen a pie de la Cruz la Virgen recibiendo el Espíritu Santo de Pentecostés la Madre Nuestra y Madre de Dios la Madre de la Iglesia gracias por esa unidad que nos refleja y nos testimonia a la Santísima Virgen María gracias por esa unidad que logró ella en la Sagrada Familia que podamos vivirla también nosotros que todos sean uno como tú y yo Padre somos uno dijiste que eso es una gran verdad que todos sean uno para que el mundo crea aleja de nosotros todas las divisiones aleja de nosotros todas las intrigas todos los partidismos todos los caudillismos todas las polarizaciones para que la Iglesia Señor no se siga dividiendo no se siga fragmentando de forma tan dolorosa te pedimos en este jueves sacerdotal en este jueves eucarístico por nuestras comunidades para que la unidad sea signo de tu presencia entre nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 cuánto eres capaz de amar, hoy me alegra Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida, y llenar el corazón que triste está, y llenar el corazón que triste está. Me sorprende Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar, poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende Señor, que siendo tú el más grande puedas allí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida, y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. Señor Jesús, hoy queremos presentarte a través de estos sirios, estos, estas lamparitas de la gracia a todas las familias, que cada jueves, que cada día, están aquí en el altar, con este sirio encendido, recordando esa oración que te hicieron el jueves santo, y que a través de esta llamita, perpetúan Señor ante ti. Quiero presentarte a la señora Judit Ester Muñoz y su familia, y con ella a todas las madres. Quiero presentarte también a las madres de la parroquia San Juan María Vianey, especialmente a las servidoras, colaboradoras, oferentes y simpatizantes de la parroquia. Tienen aquí su sirio al lado del Señor Jesús. La familia Jiménez Negrete, Doña Damiana Marina Polo González, la familia Vigil Bolívar, la familia Pablo Vich Acosta, a Marisa Martínez de Soto, la situación de gracias, la familia Laporte, Serpa. A la familia Guarín Armenta, a Don Ítalo de Nubila Liscano en su salud, la familia Mediavilla Guerra, la familia Gómez Álvarez, la familia Numa Saad, a Doña Marta, Camacho, la familia Álvarez Carbonell. Presentarte a Pepítero Javier Alonso Díaz Muñoz, que está aquí representado en este corderito, y a Doña Franca Pesano y su familia. Presentarte con ellos, a todos los que no nombré, a todos los que están aquí en estos sirios, que alguna vez prendieron un jueves santo en la noche, para adorarte a ti, Señor Jesús, en tu oración en el huerto, acompañarte en tu agonía de Gesemaní. Hoy se convierte en estas lamparitas de la gracia, orándote, Señor, por la salud, orándote por la vida, orándote por el bienestar, orándote por la unidad, orándote por la paz de estas familias, de estos hogares, de estas personas. Tú sabes, Señor Jesús, que la paz del enfermo es la salud, que la paz del pobre y necesitado es tener cómo resolver su situación económica, un poco de dinero en su bolsillo le da su paz. La paz del solo Señor Jesús es tener una compañía agradable, bonita, sincera, a su lado. La paz del que llora, Señor Jesús, es el consuelo de una mano amiga, de una persona que le levante el ánimo, le sube la moral. Que la paz, Señor Jesús, del angustiado, que la paz del desesperado, que la paz del agobiado, Señor Jesús, eres tú. Tú dijiste, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, apachurrados, que me encontrarán alivio. Tú eres la paz de todos esos corazones. Le damos a tu Espíritu Santo en este Pentecostés, que ya se aproxima a toda la Iglesia, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad, para que tengamos alivio y sosiego. Danos, Señor Jesús, un corazón libre para amarte, un corazón tranquilo para dedicártelo a ti. Danos un alma en paz, para poderla traer ante tu presencia, que todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros desesperos, podamos dejarlo aquí a los pies de la cruz, a los pies de la custodia eucarística, a los pies tuyos, Señor Jesús. Que María, auxiliadora, María, auxilio de los cristianos, nos ayude, Señor Jesús, a agradarte con nuestros pensamientos, palabras y obras. Que María, auxiliadora, nos ayude, Señor Jesús, a honrarte en estos últimos días de la Pascua, y lo que resta este mes de mayo dedicado a ella. También quiero presentar al Señor Jesús, junto con estos, estas lamparitas de la gracia, con estas llamitas, presentarte a mis dos compañeros, sacerdotes de esta diócesis, que han sido elegidos por el Papa Francisco como obispos. Presentarte al Padre Dimas Antonio Acuñas Jiménez. Presentarte, Señor Jesús, esa diócesis del Banco Magdalena, que lo va a recibir, la feligresía que va a tener, los sacerdotes que va a orientar, que va a dirigir. Presentarte su corazón de pastor, para que el Señor Jesús haga una labor como tú la deseas, que te agrade a ti, Señor Jesús. Presentarte su nueva diócesis, presentarte esta diócesis que de por sí, en sí misma es nueva, nacida de la diócesis de Santa Marta. Presentarte, Señor Jesús, ese pueblo ribereño, esa cultura un poquito distinta a la nuestra, pero al mismo tiempo costella con la nuestra. Para que el Padre Dimas, ahora Monseñor Acuña, te pueda llevar a ti con amor, con alegría, con gozo, como ha hecho hasta ahora siempre su apostolado. También presentarte a Edgar, de Jesús, Mejía, Orozco, mi ahijado, mi ahijado de ordenación, y también el joven que alguna vez, me dijo que quería ser sacerdote, en mi parroquia de, nuestras señoras de misericordia, del barrio Buenos Aires. Ese joven humilde, ese joven sencillo, ese joven resueño, ese joven alegre, sincero, transparente, que siempre ha sido, ahora será nuestro obispo auxiliar aquí en Barranquilla. Bendícelo profundamente, para que pueda seguir siendo como es él, y ahora, con tu espíritu santo de obispo, que le vas a regalar. Bendice su familia, bendice su comunidad, hasta ahora de Santa Laura, bendice el trabajo que va a realizar con nosotros los sacerdotes. Señor Jesús, Eucaristía, bendice estos hombres que has escogido para ese ministerio tan especial, sacerdote de primer grado, y dales la gracia de poder hacer un buen trabajo. Que seas tú, Señor Jesús, el que hable por la boca de ellos, que sean tus manos las que bendigan, que sean tus manos las que consagren a través de ellos, que sean tus manos las que orienten. Gracias, Jesús, por este clero de Barranquilla, y por este fruto de este clero que son estos dos nuevos obispos. Bendícelos abundantemente, ten misericordia de ellos, ten compasión de ellos, ten misericordia del trabajo que les has puesto sobre sus hombros. Y tú que das la misión, también, Señor Jesús, dale las fuerzas. Tú que das la tarea, Señor Jesús, da las facultades para que puedan realizarla. A ti el honor, Señor Jesús, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Por siempre cantaré mi amor por ti, por siempre llegará tu corazón. corazón, y como para mí la luz del sol, mi canto llegará haciéndote feliz, por siempre cantaré mi amor por ti, mi voz será alabanza mi señor, te adoraré, ¿qué más yo puedo hacer? ¿qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir, porque eres siempre mi Jesús de amor, porque eres siempre mi felicidad, porque te amo y estará en mi voz, una alabanza para ti, porque eres siempre mi Jesús de amor, porque eres siempre mi felicidad, porque siempre te amo, y en esta canción, me da mi alma para mí, por siempre cantaré mi amor por ti, por siempre llegará tu corazón, y como para mí la luz del sol, mi canto llegará por siempre cantaré mi amor por ti, mi voz será alabanza mi señor, te adoraré, ¿qué más yo puedo hacer? ¿qué más yo puedo hacer? ¿qué más te puedo dar? ¿qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir, porque eres siempre mi Jesús de amor, porque eres siempre mi felicidad, mi felicidad, porque te amo y estará en mi voz, una alabanza para ti, porque te amo y estará en mi voz, una alabanza para ti, porque eres siempre mi Jesús de amor, porque mi felicidad, porque eres siempre mi felicidad, porque eres siempre mi felicidad, porque eres siempre mi felicidad, porque que te amo y en esta canción que da mi alma para ti. En este momento invito si alguna persona en la comunidad desea compartirnos su oración ante el Santísimo Sacramento, que lo puede hacer. Allí está el declaratorio. No puede compartir su oración ante Jesús, para que el Señor Jesús nos escuche a todos y a todos nos responda con misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre, bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre, bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre, bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Amado Jesús, Dios de gracia y sanidad, derrama sobre todos nosotros tu santo espíritu así como lo derramaste sobre tus discípulos en el día de Pentecostés para que nuestras oraciones y acciones sean testimonio de tu presencia entre nosotros. Amado Jesús, en la Eucaristía por fe siempre confesamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta fe que confiesa que creemos en un Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero el Padre que vive para nosotros, el Hijo que vive con nosotros y el Espíritu Santo en nosotros. Gracias, oh Santo Espíritu Divino, por permanecer en medio de nosotros. Tú vienes a continuar esa hermosa obra salvadora del Padre y del Hijo, tal como lo señala nuestra Escritura desde la primera hoja del Génesis hasta el final de la historia, cuando el Señor, nuestro Dios Padre cargado de gloria, vendrá a juzgar a vivos y muertos. En la ejaculatoria, ilumínanos y santificanos, oh Santo Espíritu, tú nos recuerdas que llegas hasta nosotros a iluminarnos, a guiarnos por ese sendero de la vida y apartarnos del enemigo, de las tinieblas. Y nos brinda la confianza de que siempre contaremos contigo para alcanzar la santidad de nuestra vida prometida por nuestro Señor y Padre Dios. Amado Jesús, nos postramos ante ti con alegría y gozo para adorarte, alabarte, bendecirte y declarar una vez más que eres nuestro Dios, que sabemos que estás vivo, presente, expuesto en la custodia, siempre con nosotros. Oh Dios, Eucaristía, te bendecimos por ser nuestro Rey y Redentor. Señor Jesús, cúbrenos con tu amor, con tu inmensa misericordia para que podamos alcanzar esa transformación, ese cambio en nuestra vida. Jesús, tú eres el Salvador del mundo. Te abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que los visites y nos ayudes a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Oh Padre, te presentamos a todos aquellos que están heridos, aquellos que están adoloridos, Señor, todo lo que tenemos deformado, sucio, Señor, que te aparta de nosotros. Aléjanos, Señor, de todos los caminos que nos conducen a perdernos fuera de tu imagen y nos lleva a perder tu gracia. Creemos, Señor, que todo esto es posible porque tú eres todopoderoso, Señor y Dios nuestro. Jesucristo, que en tu amor profundo por cada uno de nosotros quisiste que tuviéramos al Espíritu Santo siempre presente para que nos acompañe, conduzca, libere y nos aparte de muchas cosas que no son de tu agrado. Guíanos, Señor, y ayúdanos a conservar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, tu Santo Espíritu, Jesús. Nos postramos ante ti, Santísimo Sacramento, amado Jesús Eucaristía, aquí para alabarte en alabanza y reparación de todas nuestras faltas, Señor. Te necesitamos, Jesús. Cúbrelo, Jesucristo, con tu amor, con tu bondad y tu misericordia. Libéranos, Señor, de todas las ataduras que nos apartan de ti. No permita, Señor, que el mundo terrenal nos aparte de tu camino, Señor. Señor, cada día que amanece, Señor, cultivamos en nosotros, Señor, el deseo de sentir tu presencia, de buscarte, de llegar a la Eucaristía, de dar ese paso, Señor, de que te quedes en nosotros a través de la comunión, Señor. Tu gloria y tu victoria, Señor, vence toda maldad, toda acechanza del enemigo. Padre celestial, cúbrenos con tu Santo Espíritu. Te pedimos que obres en nuestro corazón para poder disfrutar a plenitud tu amor y el amor de Mamita María, tu primera adoradora, que siempre llevemos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento el deseo de permanecer a tu lado, las ansias y las ganas de estar a tu lado y de servirte, mi Señor. Amado Jesús, en tu nombre pedimos al Santo Espíritu que derrame sobre nosotros en este momento el don del amor para poder amar a todos nuestros semejantes como Dios Padre nos enseñó. Amados los unos a los otros, como yo os amo a ustedes. El don de la sabiduría, para que siempre estemos dispuestos a actuar bajo la luz divina, que esa luz siempre guíe nuestro pensamiento y nuestro existir. El don del discernimiento, para saber elegir el camino correcto, el camino de la verdad que nos llevará a alcanzar el tesoro del reino, el tesoro del reino de los cielos. El don del consejo, para que seamos servidores útiles al transmitir tu mensaje y que por medio del conocimiento y palabras de amor, misericordia y caridad, seamos capaces de orientar a todo aquel que necesita nuestro consejo, nuestra guía, nuestra compañía. El don de la fortaleza y la templanza, para que podamos soportar todas las pruebas que este mundo terrenal nos coloca y hagamos siempre, siempre, siempre tu divina voluntad, Padre. Especialmente pedimos tu presencia en los momentos de angustia, tribulación y dolor. El don del gozo, permítenos, oh Santo Espíritu, gozarnos en ti a plenitud, para que podamos estar siempre con alegría y serenidad, a pesar de las circunstancias y problemas que puedan existir. El espíritu de sanación, para que sane, obre tu misericordia y tu bondad en nosotros, sanando todas esas heridas que las curvas de la vida marcan en nuestro existir. Y lleguemos junto a la presencia tuya y la compañía de Mamita María a alcanzar la plenitud de tu perdón y la reconciliación. El don de la aceptación, guíanos, enséñanos y coloca en nuestro corazón el pensamiento que nos permita visualizar toda situación adversa, todo sufrimiento, todo dolor, como una prueba de amor por Dios. A Dios, dándole al sufrimiento un nuevo sentido, un nuevo paradigma, que genere en nosotros gozo y libertad. En especial, te pedimos y suplicamos, oh Santo Espíritu de Dios, que siempre estés presente en nuestro existir, en nuestras familias, en las familias de nuestra parroquia, de nuestra comunidad y en las del mundo entero. Amado Jesús Eucaristía, gracias, gracias, infinitas gracias por tu amor, bondad y misericordia, por escucharnos y tendernos siempre tus manos cuando a ti clamamos y suplicamos tu presencia, tu ayuda, tu apoyo, tu amor. Gracias por este espacio en tu compañía, tiempo de gracia para nuestra conversión y salvación. Oh Padre, que en nuestra vida siempre tenga el primer lugar, tu presencia, tu amor, y que nos llenes y colmes siempre nuestro existir de bendiciones y de tu gracia. Gracias, amado Jesús, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Apoya a todo aquel que te necesite, tiendele su mano y bríndanos la oportunidad de servirles a todo el que nos necesite, Señor. Llénanos de ese amor, de esa templanza, de esa misericordia, Señor, para con nuestros semejantes. Apártanos, Señor, de las intrigas del enemigo. Juntito a la Santísima Virgen María, oh amado Jesús, te pedimos que nos colmes hoy y siempre de tu gracia y de tu presencia. Amén. 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 Hoy aquí estamos pidiendo perdón, pidiendo los ames, pidiendo tu amor. Hoy aquí estamos pidiendo, Señor, llena este espacio en mi corazón. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, que grande es tu luz. Queremos tu amor nos transforme, nos llene y nos sane. Queremos de ti, de ti. Hoy aquí estamos, bendito Señor, diciendo tu nombre, que es todo poder. Manda tu espíritu, nos dé su valor, nos haga de nuevo conforme a su ley. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, que grande es tu luz. Queremos tu amor nos transforme, nos llene y nos sane. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, que grande es tu luz. Queremos tu amor nos transforme, nos llene y nos sane. Queremos de ti, de ti. De ti. Oración por los sacerdotes. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos. Al sacerdote que me bautizó, José Antonio Wilches Barraza. Al que me absolvió de mis pecados, Limbar Romero. A los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, Fray Ricardo Leaño. A los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron. Carlos Guanume. A todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud, especialmente a nuestro párroco William Germán Díaz Muñoz. Oh, Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Les diste pan del cielo, que contienen si todo deleite, oremos. Amén. Oh, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste demorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceda a plenar de tu amor, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Bendito sea la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Bendito sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos fieles laicos. Señor, danos muchos y santos discípulos misioneros. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Recibamos esta bendición de Jesús Eucaristía en este mes de mayo, mes que estamos terminando ya la Pascua como tiempo litúrgico, mes en que esperamos recibir el Espíritu de Pentecostés, mes en que nos dedicamos a honrar y agradecer profundamente a nuestra Madre María, presencia en la Iglesia como signo de unidad y pidamos esa unidad para nosotros mismos y para nuestros seres queridos, nuestros entornos familiares, laborales, educativos y especialmente en la Iglesia en nuestro entorno espiritual. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, Dios, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su Espíritu de amor. Dios está aquí, está aquí, y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues el que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, Dios, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su Espíritu de amor. Dios está aquí, está aquí, y él se goza en la alabanza de su pueblo, y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues el que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. Gracias por ver el video.